Cuba Información Salim Lamrani es ya uno de los clásicos en Cuba Información, no solamente porque publicamos siempre todos los textos que él hace, publicados a su vez en otros medios alternativos, sino porque incluso en el encabezado de nuestra página web tenemos una frase de Salim Lamrani, una de tantas frases, uno de tantos textos alumbradores de lo que es la realidad cubana frente a la realidad construida en los grandes medios de comunicación internacionales. Bienvenido Salim. Gracias. Bueno, estamos aquí en La Habana, en un taller sobre medios alternativos, sobre redes sociales. Te quería preguntar, tú has escrito mucho sobre el papel de los medios de comunicación, el tratamiento que dan al caso de Cuba. Cuba es una especie de obsesión mediática, ¿no? Es verdad. Hay una disproporción entre el tamaño geográfico de Cuba y la importancia que ocupa en el seno de los medios de comunicación. Hay una unanimidad en el seno de la prensa internacional para describir a Cuba como la antecámara del infierno, sin permitir el acceso a esos mismos medios a las voces alternativas. Tomemos el ejemplo emblemático que usan los medios de comunicación con respecto a Cuba, la cuestión de los derechos humanos. No cuenten conmigo para decirles que no hay ninguna violación de los derechos humanos en Cuba. En cambio, si quiero forjarme una opinión veraz, verídica, que uno pueda averiguar sobre la situación de los derechos humanos en Cuba, solo tengo que consultar los informes publicados por una organización internacional prestigiosa que se llama Amnistía Internacional y que tiene corresponsales en muchos países. Según el último informe de Amnistía Internacional publicado en abril de 2011, hay ciertas violaciones de los derechos humanos en Cuba. En cambio, para poder forjarse una opinión veraz, el estudio comparativo es necesario. Cuando uno toma los informes de Amnistía Internacional sobre la cuestión de los derechos humanos y compara el caso de Cuba con el resto del continente americano, de Canadá hasta Argentina, uno descubre que, según Amnistía Internacional, el país que viola menos los derechos humanos en el continente es Cuba. O sea que hay una contradicción entre el enfoque sobre esta pequeña isla del Caribe respecto a la problemática de los derechos humanos y la realidad de los hechos. Es más, para forjarnos una opinión más aguda, se dice una opinión más agonosa, no se dice, más precisa, para forjarnos una opinión más precisa, podemos comparar la situación de los derechos humanos en Cuba y la situación de los derechos humanos en Francia, que es la patria de los derechos humanos. Somos la patria de los derechos humanos. ¿Qué descubrimos? Que según Amnistía Internacional hay más violaciones de los derechos humanos en Francia que en Cuba. O sea que hay una manipulación evidente de esta problemática. Salim, tú eres investigador, profesor en la Universidad París-Sorbonne, y te has especializado ya desde hace muchos años en el tema de las relaciones de Estados Unidos con Cuba. De hecho, tu último libro se titula Estado de sitio, las sanciones económicas de Estados Unidos contra Cuba, una perspectiva histórica y jurídica. Bueno, háblanos un poquito de esta última publicación. Como lo indica el título, es un libro que trata de las sanciones económicas que Estados Unidos impone a Cuba desde 1960. Se trata de la red de sanciones más sofisticada de la historia. Para comprender bien el mantenimiento de estas sanciones 20 años después del desmoronamiento de la Unión Soviética, hay que partir a la raíz del problema. ¿Cómo se justificaron al inicio las sanciones económicas contra Cuba? Cuando triunfó la revolución, hubo un proceso de nacionalizaciones y de indemnizaciones que tocó, desde luego, a los intereses de todas las naciones occidentales, incluso la de Estados Unidos. Para justificar la imposición de esas primeras sanciones, Estados Unidos evocó ese primer argumento. Pero cuando echamos un ojo a lo que dice la legislación internacional, descubrimos que el proceso de expropiaciones se hizo conforme al derecho internacional. De hecho, todos los demás países afectados por ese proceso aceptaron los acuerdos de indemnización. El único que se negó a aceptar esos acuerdos fue Estados Unidos. Después cambió la retórica diplomática. Cambió. Se evocó la alianza con la Unión Soviética para justificar la hostilidad de Estados Unidos contra Cuba. En los años 70, el pretexto fue otro. Era la intervención cubana en África, en Angola particularmente, para ayudar a los movimientos de liberación a conseguir su independencia. Y también en Namibia, cuando ocurrió la invasión de Sudáfrica. A partir de los años 90 y el desmoronamiento de la Unión Soviética, la explicación oficial es la cuestión de la democracia y de los derechos humanos. O sea que vemos que el contexto de la Guerra Fría, el marco de la Guerra Fría no nos permite explicar la hostilidad de Estados Unidos hacia Cuba. Va más allá de eso. Las sanciones económicas contra Cuba constituyen el principal obstáculo al desarrollo del país. Tienen un aspecto retroactivo, o sea que se aplican para hechos ocurridos antes de la adopción de la ley. Me refiero, por ejemplo, a la ley Helms-Burton del 96, lo que es una aberración jurídica, porque una ley no puede ser retroactiva, y tiene un aspecto extraterritorial, o sea que se aplica para hechos ocurridos, perdón, extraterritorial, se aplica para otras naciones, por lo que es otra aberración jurídica. La ley española no se puede aplicar en Francia. La ley italiana no se puede aplicar en Suiza. Sin embargo, la ley norteamericana se aplica en las naciones europeas. Voy a tomar un ejemplo. Desde la aplicación estricta de las reglas de los FAC, un empresario francés no puede exportar, vamos a decir, pasteles a Estados Unidos si no le demuestra al departamento del tesoro que sus pasteles no contienen ni un gramo de azúcar cubano. Sabemos que Cuba no le puede vender nada a Estados Unidos, pero en este caso preciso tampoco le podrá vender su azúcar a Francia. Tomemos el ejemplo de una fábrica de automóviles alemanes. Si quiere exportar sus carros a Estados Unidos tiene que demostrar al departamento del tesoro que sus carros no contienen ni un gramo de níquel cubano. O sea que las sanciones económicas además de perjudicar las relaciones comerciales bilaterales afectan el comercio internacional de Cuba con otras naciones. Obviamente esta situación es condenada por la inmensa mayoría de la comunidad internacional por vigésimo año consecutivo las Naciones Unidas condenaron ese estado de sitio y lamentablemente la administración de Estados Unidos se niega a levantar esas sanciones. En uno de tus estudios Salim en uno de tus textos yo me acuerdo además que se refería a ciertas contradicciones en la postura de amnistía internacional sobre Cuba recordabas que la colaboración con una potencia extranjera enemiga y el cobro por ello que es un poco la actividad de algunos de estos llamados disidentes cubanos está penada en cualquier país del mundo incluso bueno tú dabas una serie de datos sobre el código penal francés italiano español explícanos un poquito esto tomemos el caso de los disidentes cubanos hay dos posiciones la posición del gobierno de Cuba que dice que estas personas fueron encarceladas porque ya gracias al proceso de liberación no queda ninguno en la cárcel no estaban en la cárcel por haber expresado una opinión heterodoxa sino por haber aceptado emolumentos de una potencia extranjera lo que constituye un grave delito no solo en Cuba sino en cualquier país del mundo la otra posición que es la posición de los medios de comunicación internacionales y de Estados Unidos es decir que estos disidentes fueron encarcelados por su pensamiento vamos a partir del siguiente postulado lo que dice el gobierno cubano no es creíble lo vamos a dejar de lado ¿cómo podemos asegurarnos de esta realidad de la realidad del financiamiento de una oposición interna por Estados Unidos? basta consultar los documentos oficiales de Estados Unidos los archivos norteamericanos demuestran que el principal pilar de la política de Estados Unidos contra Cuba además de las sanciones económicas en los años 60 era la organización creación financiación de una oposición interna vamos a suponer que los periodistas no son historiadores y no tienen acceso a esos archivos para convencerse de esta realidad solo basta consultar la ley Torricelli disponible en la internet ley Torricelli de 1992 el artículo 1705 de la ley Torricelli estipula que el presidente de Estados Unidos dedicará un presupuesto para financiar a una oposición interna en Cuba tomemos la ley Helms-Burton de 1996 artículo 109 este artículo estipula también que existe un financiamiento para la creación y la organización de una oposición interna en Cuba tomemos el primer informe de la comisión de asistencia para una Cuba libre del año 2004 comisión creada por la administración Bush en este documento descubrimos que hay un presupuesto de 20 millones de dólares con destino a la oposición interna en Cuba el segundo informe publicado en el 2006 ratifica esa realidad de una financiación para la oposición cubana los propios disidentes cubanos admiten que reciben dinero de Estados Unidos o sea que es un caso muy sencillo amnistía internacional reconoció también el 18 de marzo de 2008 que los 52 prisioneros políticos en Cuba estaban encarcelados por haber recibido una ayuda económica del gobierno de Estados Unidos lo que nos decía la declaración de amnistía internacional es que eso era un grave delito no solo según el código penal cubano sino según cualquier código penal en el resto del mundo bueno fue realmente célebre un trabajo tuyo de hace aproximadamente un año o algo menos una entrevista que le hiciste a la famosa bloguera disidente joanny sánchez que yo creo que recorrió el mundo todos los medios alternativos hicieron eco de la entrevista que le hiciste bueno cuéntanos un poco como fue aquello porque yo creo que desnudo desnudo de una manera muy clara al personaje bueno el encuentro con joanny sánchez ocurrió después de que yo escribiera una serie de tres artículos sobre el caso de joanny sánchez y un una persona que no voy a citar me puso en contacto con joanny sánchez y ocurrió esa entrevista una entrevista larga de casi dos horas que yo publiqué transcribiendo fielmente lo que dijo joanny sánchez después de la publicación de esta entrevista hubo un desmentido por parte de joanny sánchez diciendo hubo tres versiones la primera versión era que fue una conversación agradable conmigo después fue dijo que yo había mutilado la entrevista y por fin dijo que yo había agregado frases que ella nunca había pronunciado lo lo dejé así después joanny sánchez desmintió desmintió específicamente algunas cosas que ella dijo en la entrevista y lo que hice yo cuando salieron los documentos de wikileaks que demostraban que joanny sánchez se reunía con altos funcionarios norteamericanos publiqué los audios de las frases que ella había negado para presentarte mi punto de vista sobre joanny sánchez si me pidieran que yo firmara una declaración defendiendo el derecho de joanny sánchez a criticar con severidad al gobierno cubano y denunciar digamos las contradicciones de la sociedad cubana yo firmaría esa declaración en cambio si me pidieran que yo firmara una declaración diciendo que joanny sánchez es una simple ciudadana cuyo objetivo es apuntar con el dedo las contradicciones del sistema no lo haría porque hay poderosos intereses detrás de joanny sánchez no se puede explicar de otra manera el hecho de que haya recibido casi medio millón de dólares en premios en tan poco tiempo el otro hecho que me sorprendió mucho cuando yo escribí esos tres artículos fue que su blog estaba traducido a 18 16 o 18 idiomas lo que me sorprendió bastante joanny sánchez es una persona que ha comprendido muy bien que se podía vivir del negocio de la disidencia y por eso decidió regresar de suiza hay que recordar que emigró a suiza se quedó dos años allá en la perla de Europa uno de los países más ricos del mundo y sorprendentemente decidió regresar a la antecámara del infierno como ella describe a Cuba en su propio blog hay una contradicción enorme entre lo que ella afirma y su actuación o sea de dos cosas una o no tiene todas sus facultades mentales lo que no creo o la realidad cubana no es tan oscura como ella la presenta y el paraíso europeo tampoco es tan brillante como ella lo presenta Salim tú eres francés en Francia cómo es el tratamiento de los medios de comunicación sobre Cuba en comparación por ejemplo a la agresividad que tienen los grandes medios en España o en Estados Unidos es parecida es mayor menor lamentablemente yo creo que es parecida hay es un caso interesante el caso de la representación mediática de la realidad cubana porque como decía anteriormente es un país pequeño geográficamente pero que ocupa un espacio enorme en los medios en los medios de comunicación y hay una unanimidad para describir a ese país como el infierno yo no digo que no hay cosas que no funcionan bien en Cuba pero Cuba tiene también muchos logros lo que no comprendo es por qué se silencian los logros por qué se amplian los defectos de esta sociedad y sobre todo por qué se decontextualiza la problemática cubana no podemos hablar de las dificultades económicas que hay en Cuba sin referirnos a las sanciones económicas que impone el gobierno de Estados Unidos desde 1960 yo siempre tomo otro ejemplo para ilustrar la manipulación mediática con respecto a Cuba se evoca mucho el caso de la inmigración cubana para estigmatizar el proceso revolucionario cubano la migración cubana hacia Estados Unidos sería según la prensa la prueba la demostración clara de que el proceso revolucionario es un fracaso pero yo siempre me sorprende el hecho de que ese postulado de base no tenga un apoyo estadístico sin embargo existen las estadísticas sobre la inmigración cubana desde 1820 hasta el 2010 que descubrimos cuando analizamos estos datos que en 1959 Cuba ocupaba el segundo rango en términos de emisión migratoria hacia Estados Unidos Cuba era un pequeño país de 6 millones de habitantes el primer rango siempre lo ocupó México por razones históricas y demográficas y geográficas evidentes en 1959 Cuba mandaba más emigrantes hacia Estados Unidos que el total de emigrantes mandados por América Central y América del Sur o sea que una pequeña isla tenía una emisión migratoria más fuerte que la de 20 países de América Latina en 1959 triunfa la revolución Estados Unidos emite impone las primeras medidas económicas lo que constituye un factor objetivo de incitación a la inmigración porque la situación económica se pone más difícil en 1966 el Congreso de Estados Unidos adopta lo que se llama la ley de ajuste cubano que es una ley que estipula que todo cubano que emigra legal o ilegalmente hacia Estados Unidos el primero de enero de 1959 o después consigue automáticamente la residencia permanente y varias ayudas para conseguir un trabajo una vivienda etcétera eso la ley de ajuste cubano constituye un formidable factor de incitación a la inmigración ilegal tomemos las últimas estadísticas podríamos pensar que vista la realidad de la inmigración cubana del 59 la imposición de esas sanciones económicas y la existencia de la ley de ajuste cubano Cuba ocuparía el primer rango pero no es el caso Cuba no ocupa el primer rango lo ocupa todavía México tampoco ocupa el segundo rango ni el quinto rango sino el décimo rango te estoy hablando de las estadísticas del año 2006 o sea que si tomamos la problemática migratoria como termómetro de legítima para valorar la legitimidad de un régimen o no llegamos a la conclusión inversa podríamos decir que no es justo comparar la inmigración de Cuba con la inmigración de México porque Cuba en Cuba hay 11 millones de habitantes y en México 100 millones tomemos el caso de El Salvador El Salvador tiene una población por lo menos de 5,75 millones de habitantes si no me equivoco o sea una población dos veces inferior a la de Cuba sin embargo según las estadísticas del año 2006 El Salvador tuvo una inmigración una emisión perdón migratoria hacia Estados Unidos tres veces superior a la de Cuba sin embargo los medios de comunicación nunca han estigmatizado El Salvador por esa fuerte emisión migratoria o sea que vemos en este caso preciso cómo se tergiversa una realidad de la de Cuba en la de Cuba ¡Gracias!